Los científicos, los médicos, los enfermeros, están trabajando a destajo para poder sobrepasar este mal momento. Vamos a conocer cuál es la situación hoy por hoy en Villa Constitución, en el departamento. Estamos nuevamente en contacto con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital ZAMCO Juan Milich. Doctor, muy buenas tardes. Gustazo estar nuevamente en contacto. Hola Víctor, ¿cómo le va? Bueno, la verdad que como usted lo dice, esta pandemia no nos da respiro. Nos da por ahí una posible alegría, como el domingo, decir, uy, tuvimos cuatro. Parecería que venimos en menos, pero no fue así. El día de ayer tuvimos 43 casos positivos en Villa Constitución, 11 en el departamento y 6 en otras localidades. Lamentablemente los números no bajan. La cantidad de gente que se va a hisopar tanto a Morena como acá en la zona febril también. Estamos con un promedio de 60 hisopados y test rápidos en Morena, por ejemplo, de los cuales entre un 20% y un 30% salen con el test rápido positivo. Y los otros que están a la espera del hisopado terminan siendo después muchos positivos. O sea que eso va sumando la cantidad de casos. Lamentablemente eso es así. A nivel país parecería que hubiese habido también una disminución de casos. Tanto a nivel país con 17.000 casos en total, Buenos Aires con 5.200, Capital con 1.092, Córdoba 2.000, Santa Fe con 1.437. Pero en nuestra zona parecería que esto no baja. Y bueno, seguimos con esto. Si bien desde el punto de vista de internación no tenemos una saturación de camas, estamos teniendo en la unidad de terapia intensiva 6 camas ocupadas solamente, estamos casi en un 50% de ocupación de camas. En la zona COVID tenemos 10 camas ocupadas, nos quedan 2 desocupadas, pero en la zona febril tenemos 10 pacientes, estamos entre 24 o 25 pacientes, que no es lo mismo cuando dos o tres semanas atrás teníamos casi 40 pacientes internados en total. O sea que la internación afortunadamente parecería que va disminuyendo, pero los números de casos no nos disminuyen. Bueno, realmente no deja de ser preocupante, como usted decía, siempre los fines de semana, aún sabiendo que los números no reflejan la realidad, uno siente esa alegría e ilusión que algún día realmente se concrete ese descenso. Ojalá no estemos tan lejos, doctor. Ojalá que así sea, pero cuando uno ve, cuando usted refiere al fin de semana, yo veo el fin de semana la cantidad de gente que se moviliza, la cantidad de gente que hay en los espacios libres, la gente no guarda muchas veces el distanciamiento social, no generan burbujas de poca gente, veo adolescentes que son 10, 12 adolescentes, y por ahí hasta compartiendo mate o compartiendo una misma botella. No entiendo la parte que no han entendido aún, y la gente sigue haciendo todas estas cosas que indudablemente terminan en contagio. Entonces tenemos que seguir preservando la salud de todos con los cuidados de los protocolos, porque si bien con la vacuna vamos avanzando, no estamos en condiciones todavía de decir que estamos con un efecto rebaño. Bien. Doc, ayer tuve ocasión de dialogar con el gobernador Omar Perotti cuando entregó una nueva ambulancia a las autoridades del hospital, lo consulté sobre qué va a pasar después del 9 de julio, si va a haber algún cambio en cuanto a las restricciones, y me dijo que la intención del gobierno es continuar igual, para tratar de bajar los casos, que si bien en algunos lados se está dando ese descenso, en otros no, la idea es continuar por el mismo camino hasta tanto se pueda lograr un descenso significativo de casos en toda la provincia. Sí, yo creo que las normativas están siendo las mismas, se está dando de esa característica, pero la gente es la que debe comprender. Nos ponen normas y la gente por ahí no lo cumple. Sí, el gobernador que estuvo ayer habló con mucha intención e intención de que podamos seguir vacunando cada vez más, la posibilidad de abrir otro vacunatorio más, un tema que hoy se va a resolver en una reunión al mediodía. Está la perspectiva. Yo hace un ratito vuelvo de La Fontana, donde estuve hablando con Olga. Estuvimos planificando la posibilidad de hacer eventualmente un nuevo vacunatorio. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo eso. Hoy se está vacunando con segunda dosis de Sputnik. mañana se retoma la vacunación a otra estratificación con AstraZeneca. Y bueno, a medida que lleguen las vacunas vamos a seguir. Hay un programa de vacunación muy amplio. Acá se están vacunando entre 60 y 70 turnos por hora, lo cual significa un gran caudal de vacunados. Así que si seguimos con ese ritmo, se va a ir vacunando mucha gente, un promedio de 600 personas por semana. Lo cual la intención sería poder duplicar este número a por los 1.200 personas por semana. E incluso estaríamos valorando la probabilidad de que se pueda vacunar sábado, como se sigue haciendo ahora, y también incorporar eventualmente el domingo. Pero para poder ampliar más números de vacunación, necesitamos más gente para trabajar. Si hacemos otro vacunatorio, necesitaríamos 30 personas por día más, lo cual significaría 15 a la mañana, 15 a la tarde, para lo cual estamos convocando voluntades que quieran venir a ayudar. Vamos a convocar a los médicos, que por ahí no están teniendo tanta carga horaria en este momento de trabajo, para que vengan, aunque sea un par de horitas por día, en lo que puedan, personal de enfermería fuera de su turno de trabajo, personal administrativo que lo puede hacer. Así, entre julio y agosto, se puede aumentar la cantidad de vacunados. Como lo decíamos, en septiembre tendríamos que tener para la primavera por lo menos la mayor cantidad de gente con una primera dosis, y para fines de primavera, ojalá lograr el efecto rebaño teniendo 70, 80% de población vacunada. Así que estamos en eso. Sí. En caso que decidan abrir un nuevo vacunatorio, ¿dónde funcionaría? Y lo estamos valorando hoy en la reunión que hacemos al mediodía, lo vamos a definir, pero es probable que sea en Morena, donde se hacen actualmente los hisopados, y trasladar los hisopados a otro lugar. Dado que, estratégicamente, trabajar La Fontana y Morena en una cercanía, logísticamente nos permite la supervisión, la distribución, el control y todo. Claro, bien, muy bien. Doc, ¿cómo continúa la vacunación en este momento? En este momento se está vacunando con Sputnik, segunda dosis, a todos los pacientes mayores de 90, se está bajando de los 80 a los 70 con segunda dosis, y a la medida que nos llegue continuaremos, y hoy se termina segunda dosis con lo que tenemos de reserva de Sputnik, y mañana se continúa con los turnos con AstraZeneca. Sinofar, ya no quedan dosis, así que se sigue con AstraZeneca a partir de mañana. Lo que sí quiero recordarles... A AstraZeneca, primera dosis mañana. Primera dosis para muchos pacientes, ya en estratificación que estamos llegando por debajo de 35 años. Bien, muy bien. Bien. Sí, lo que le quiero recomendar a la gente... Sí, le quiero recomendar a la gente que, por favor, respeten el turno, que vengan en el día que les corresponde, porque por ahí nos toca gente que viene el día antes o llega el día después. No, no, que respeten el turno, porque si no, no se pueden disponer, porque las vacunas que llegan están cuantificadas de acuerdo a los turnos que tenemos en el día. O sea que si una persona pierde el turno de un día, esa vacuna, para no desperdiciarla, la aplicamos a otra persona. Entonces esa persona que no vino al turno se va a quedar sin la vacuna. Y lo mismo que respeten los horarios. Que el que tiene a las 11, venga a 11 menos cuarto, 11 menos 20, pero que no venga a las 9 y media de la mañana, porque si no, le hacemos esperar, intenta que lo vacunemos antes, demora el que está en el turno correspondiente. Entonces, seamos respetuosos tanto del turno, en el día y en el horario, para hacer más ágil toda la vacunación. Claro, muy bien. Bueno, Doc, ¿algo más? Sí, le quería aportar lo que usted ayer me había hecho, la pregunta sobre la famosa cepa Epsilon, que había aparecido, y la verdad que lo desconocía, y averiguando, aparentemente es una cepa que apareció en California, en Estados Unidos, pero que aparentemente tendría solamente un 20% o 30% de contagiosidad y difusión en cuanto al virus. no sería de las características de la tan temida delta, que es la cepa india, que es la que más se está hablando ahora, pero bueno, aparentemente esta cepa es una nueva variante del virus, pero que no traería mayor inconveniente. Pero siempre hay que estar mirándolos de cerca, porque tienen una gran capacidad de cambiar su estructura los virus y traernos problemas. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por toda la información. Así que... No, Víctor, un placer y mañana tendremos la información concreta cuando empezamos con otro vacunatorio. Perfecto. Muy bien, un abrazo grande, doctor. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Un abrazo, Víctor.